Bueno, sin tanta vuelta, vamos con el fileteado de estas pescadillas chicas. Hacemos un corte en diagonal, por abajo de la aleta y hasta atrás de la cabeza. Y nos venimos con espina y todo, ¿sí? Como si fuera un pejerrey. Siempre con el cuchillo plano, si hace falta levantamos un poquito por si se traban en la espina y listo. Nos vamos hasta abajo. Damos vuelta, no hace falta sacar la cabeza porque no nos va a incomodar si nos venimos cortando hasta la panza, ¿ven? Esto es importante, llegar hasta la panza y quedarnos con la panza. Ahí hacemos el mismo corte otra vez, con el cuchillo plano hasta el final del filete. Y queda limpio. Ahora el mismo procedimiento como si fuera un pejerrey. Emprolijamos, cortamos la panza que es donde tiene espinas. Igual que el peje. Hacemos un pequeño cortecito para atrás para tener de donde agarrar. Y sacamos el cuero. Lo voy a explicar dos o tres veces para que se entienda bien. Nos llevamos la espina como si fuera el peje. El filete queda limpio, sin espinas. Corte para atrás. Y nos llevamos el cuero. Tan simple como eso. Bueno, la pesca fue buena. Acá tengo unas cuantas. Tengo que seguir fileteando todavía. Así que de pasada vamos con otra. Y repetimos el procedimiento. Corte en diagonal. Sacamos todo el filete con espina y todo. Con el cuchillo bien plano. Lo mismo del otro lado. Corto en diagonal. Y lo importante es cortar hasta el fondo. Incluso la panza para poder tener de donde agarrar. Y ahí nos venimos como si fuera un pejerrey. Lo vuelvo a repetir. Es el mismo procedimiento. Es la forma que yo uso para poder aprovechar la carne cuando se trata de piezas chicas. Vuelvo a sacar la espina. Lo mismo con la otra. Como si fuera un peje. Uno está ahí pegado a la espina. Pero bueno. Si no queremos ir por abajo, hacemos un corte más rústico. Queda prolijo igual. Aunque se desperdicia un poquito de carne. Pero bueno. Ya no hace la diferencia. Corte para atrás. Vuelvo con el cuchillo. Y me llevo el cuero. Lo mismo con la otra. Conmemoramos que no tenga espina. Cortecito para atrás. Y nos llevamos el cuero sin mayor problema. Y bueno. Una linda cosechita de filet de pescadillas chicas. Lo dejo porque tengo que seguir fileteando. La verdad que anoche. Como me di cuenta que iban a ser todas más o menos del mismo tamaño. No hay que hacer un par. Debo tener unas cuarenta. Que cuando hay buena cantidad de filet. Si vale la pena. Pero cuando estamos sacando una por hora. La verdad que es la verdad que sí vale la pena. Así que bueno. Después les muestro algún platito de terminado.